Muchas gracias mierda por apoyar a tu compañero de trabajo Vamos a hacer un trato, mira Vale, hacemos un trato Tu me dejas vivo Y yo te doy el 50% de lo que genere este video Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos chicos a un nuevo video de Five Nights at Flays Multiplayer Forgotten Pizzeria Y en el episodio de hoy Vamos a jugar con VerseGamer y Inuya Juega Hola que tal, como estamos, GG Juegos Muy buenas Pues aquí estamos ready los dos Hemos estado jugando unas partiditas Ellos también habrán subido video de esto Así que en la descripción y en los comentarios Tenéis tanto el video de Verse como el de Inuya Así que nada, ya sabéis de que era este juego No me voy a andar con mucho lío Así que vamos a darle caña Aquí estamos Voy del tirón, eh, me has tirado aquí ya Vale, yo supongo que este que tengo aquí delante es Inuya, ¿no? No Buena No, soy yo, soy yo, soy yo Hay un boni que os va a reventar Vale, aquí tenemos Vale, pues Vale, pues Bueno, escúchame, has ido un poco a ponerte unas gafitas Eh, no, la verdad es que prefiero, prefiero jugar con desventaja Para que el mérito sea más grande Vale La de los globitos ha sido muy buena, eh Madre mía Chicos, eso, iros a ver los videos tanto de Inuya Inuya porque ha sido, bueno, ya veréis Eh, os voy a decir una cosa ¿Qué? Si venís aquí Si venís aquí, eh, os doy una muerte digna Eh, no, gracias No, 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 primero, primero morir en plan de indigno, ¿sabes? Que por cierto, chicos, si no sabéis que juego es este Pues, iros a ver este video que estaré dejando por aquí arriba Donde ya subimos un video con Inuya Y así ya sabéis cómo se juega Buah, perfecto, eh Muy perfecto Y mira esto, mira esto, Gigi, lo que me ha costado a mí Sí, sí La vida Ha sido esa puerta abriéndose, ¿verdad? Sí, es justo Mira, ha bajado Ha estado bajando los sensores para que no nos podamos escapar No te lo puedo creer Sí, así de traeja de Inuya Así de traeja de Inuya Nah, eso está ya feo Buah, lo ha hecho y tanto que lo ha hecho, además Se acaba de bajar un ascensor Mira, mira Entra y cerramos para que no sepa que Sí, sí, sí O sea, ¿nos están bajando ascensores? Sí, sí, para que no podamos escapar si nos persigues Así de traeja de Inuya Vale, pero ya no sabéis que voy a hacer No voy a hacer misiones, solo voy a estar subiendo ascensores Lo mejor que puedes hacer También te digo, igual, cuando bajes alguno, igual te... Igual no llevo a estar con esa, ¿no? Sí, sí Igual me la llevo puesta Eh... Madre mía Ojo Bueno, aquí ya busca lo que voy a sentar Cómo te saluda, eh Ojo Hombre, yo os digo una cosa Esta partida se va a llamar voy a la pizzería y acaba mal Igual me quedo atascado en algún... ¿Sabes? En alguna tarea o algo Voy a dar ayuda Gigi, tú tienes pinta de ingeniero, ¿no? Yo... Estoy... Bueno, me estoy sacando un título de ingeniería Poca broma, eh Ingeniería Pues ya estás, me vienes genial, Gigi, tío Porque tengo unos problemas ahora bastante mecánicos ¿En tu casa? ¿En tu pizzería? Sí A ver, que igual aquí está lo que necesito Eh... Yo necesito un poco de todo, también te lo digo, eh Mira, aquí tienes un poco de todo, eh Sí, pues no tengo espacio para lo que me queda, así que me voy para arriba Ah, sí Pero ahí está try hardeada que acabo de ver aquí Espera, espera, espera ¿Acaba de cerrarse ahora? No, 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 no Ah, vaya Lo estoy yo poniendo del revés otra vez, ¿sabes? No es sorpresa Igual te vine... Igual te vine con el kinder, eh Eh... Eh... Ten cuidado, eh Vale, me... Me han dicho algo que me traes tan peligrosas Te... te abandono ver, te dejo ahí abajo Vale O allá de arriba Déjame donde quieras Vale, Gigi Vale, vale, bueno, pues no tan mal ¿Cómo vas, Gigi? Voy, pues, a reparar cosas O... o no Claro O no O vas en plan O sea, vale En realidad, yo estoy en realidad subestimando Inuya, eh Sí, la verdad es que... En realidad estoy subestimando un poquito aquí Mira, Inuya, te voy a decir lo que tengo que hacer Es como igual Tengo que... Pero... ¿Qué? ¡Eh, campeón! ¿Pero qué haces por aquí, compañero? Vale, tenemos que ir al show stage Y arcade Vale ¡Oh, my god! ¡Ah! ¡Oh, my god, tío! ¡Oh, my god, tío! Tío... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué estás viendo? ¡Oh, my god! ¡Compañero! ¿Pero qué está pasando? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sí, sí Yo también estoy aquí un poco... Un poco liado, ¿sabes? Yo también te digo Creo que va a ser mi primera victoria En vídeo ¿En serio? O sea, ¿no habías ganado nunca antes? En directo de Twitch, sí Pero así en Youtube, no ¡Hombre, compañero! ¿Qué haces aquí? Hostia, pero... Escúchame... No puede ser... No puede ser... Inuya, ¿qué? Ahora mismo acabas de matar a un... A una persona que estaba tullida, tío No la he mandado ¡Ah! O sea... Le he dado una collejita Le he dado una collejita ¿Por qué? Te voy a explicar Iba con las tareas abiertas Y llevo como media hora para cerrarlas No sé cómo ¿Con el tabulador? Con el tabulador Con el tabulador Sí, pero le estaba dando sobre el papel todo el rato Y no sé No, tienes que darle al tabulador dos veces Sí No lo puedo creer, tío Pero... No pasa nada Creo que no lo arrepiento No, no, no ¿Qué me buscas? ¿Un ascensor o algo? Sí, para escapar Te voy a decir una cosa Lo peor que harías ¿Lo peor que puedo hacer? Sí Está todo... No hay que... No tienes que intentar... Por cierto, una pregunta así por encima ¿Mi compañero de trabajo está vivo? Nah No, ¿verdad? ¿Enseguido te lo has cargado? No, no, está... Está vivo, está vivo Estoy... Estoy un poco... ¿Pero qué pasa, compañero? No, yo me he pilado aquí No quiero saber nada de ti ¿Pero qué haces, compañero? ¡Cuál quiebro, chaval! ¡Menudo quiebro! ¡Le he hecho un chaval! ¡Madre mía, la humillación! Te voy a arreglar ¡Uala! Pero, ¿cómo te dejas hacer eso y no ya, tío? ¡Que los quiebro! ¡Me llevo mal! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por favor, tío Pero porque están todos los ascensores... ¡Es increíble esto! No, Mastery Hard... Yo creo que no es la de Mastery Hard en este juego ¿Sí? Mira, otro cerrado ¡Va, mira, mira, mira! ¡Va, 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 mira! He empezado a escabearla, eh! No sé... Creo que tengo... Que se me está yendo la cabeza Me estoy haciendo mayor ¿Alguien puede preguntar Donde hay unos... Unos gorditos, por favor Para la fiesta Ahora te envió el espíritu de... Eh, oye... Eh, que soy yo el que... Ah, olvidad, por favor Vale, convenceme No, no, no No, que hay que convencer nada Que yo de esta salgo Te hago aquí el... ¿Cómo le da? ¿Looping? Looping Venga, hazme Ojo, pues te voy a loopear Te voy a loopear aquí Bueno, que vas a flipar Te voy a dejar como... Loopeame esta Te voy a loopear ¡Mira, mira, mira! Loopeo, loopeo, loopeo ¡Pum! Buena Sí Ey, crack, tornado Oye, ¿y por qué no vas a por verse? Eh, es que no sé dónde está Pues por eso Sí que sé dónde estás tú No, no, pero es que sé dónde estás tú Ya ves que... Aquí puedo estar un año o dos A ver, te voy a hacer una cosa Si me vendes a tu compañero Te dejo libre ¿Y me vendes? Si no sé dónde está No sé nada Pero se lo puedes preguntar Que tienes ahí línea directa No, 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 no Yo aquí... Yo soy ilegal Pero si el que no sabe ni dónde está Soy yo Ah, buenísimo O sea... Está... Me juro que ya has hecho todas las misiones y estás buscando el ascensor para salir Está en un pasillo Así como con ladrillos Y unas tiras con rojas Con huellitos negros y blancos Escúchame, llevo... Esto es fuera de mentiras Media hora buscando un gorro y no encuentro el gorro Está... Está en esa sala Que hay cuatro mesas y me faltan gorritos Hombre... Aquí también hay gorritos, eh Sí, pero... Aquí no falta... Quiero llevar un gorrito Me falta el objeto del gorrito ¡Ah! Ah, buena... Solo hay una sala de esas bajo tierra, solo una Sí... Ahí está todo abierto, ¿no? Creo... Mira... Me voy a poner aquí en la puerta ¡Venga! ¡Eso de maguarro! ¡Eso de maguarro que está en mi vida! Venga... 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 No, no... Voy a estar aquí un año Le meto ocho cortes a la media, ¿o se le falta? ¡Ay! Que no, que no, ¿no? Le meto ochenta cortes, ha dicho No, si me quedas hasta aquí media hora, pues nada ¡Corre, corre! ¡Si te escucho! ¡Si te escucho! ¡Si te escucho! ¡Si te escucho! ¡No vale, que no eres GG! ¡Ostras! Pues estaba respetando el click por eso Eh... Verza, estás muerto ¿Que sí que era yo? ¿Que ibas a ser tú? ¿Que era yo? ¿Pero que no sé por qué me han matado? ¡Uuuh! Te he tomado un grito Ah, pues sí que eres tú Te estaba respetando un poco Por la tensión del botón A ver, el looping, el looping ¿Qué pasa? Que solo quieres quedarte en salas encerrado Es que... ¡Dijame en paz! Por favor ¡Aaah! ¿Me escucháis correr? Eh, no A ver, si corre sí Pero es que están lejos No, no, no Ah, que está cerca ¿Me escucháis correr? Yo no, yo estoy... Yo estoy encerrado en los carruseles Joder, ¿eh? ¿Inuya? Eh... Tío, estoy flipando Porque yo escucha a Inuya, eh ¿Ojo? Sí, 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 sí ¿Ojo? ¿Qué estás pasando? Estoy flipando Cuando lo has dicho y me cago digo Ya está, digo, estoy muertísimo O sea, creo que... ¿Sabes? ¿Ha escuchado un grito? ¿Me ha parecido que gritabas tú? He gritado yo ¿Ah? Pero a lo mejor estamos los dos juntos y... No sé Está muy raro, muy raro Pero en otro... Como en otro universo, o sea ¡Hombre, compañero! ¿Pero qué haces aquí? Sí, venga, venga ¡Oh! ¡Qué fea ha estado esa! ¡Qué fea ha estado esa! ¡Iba otra vez con el papelillo en la mano, tío! ¡Esto es increíble! Oye, Vers, ¿te puedes creer que encontró 50 veces el gorro, tío? Pues, ¿te puedes creer que yo me he tirado 80, 50 millones de años para encontrarlo? Oye, ¿pero qué estás haciendo? No lo sé, no lo sé de qué va esto Nada, le pego una cuejita a Vers y... y vengo a por ti, sí, sí Ah, vale No te preocupes que ya le he encontrado Pero... ¿estáis abajo o arriba? Hombre... Estamos en la entreplanta ¿Dónde estás? Eh... pues de pasito De cardio... De cardio... ¡Diez mil pasos! ¡Diez mil pasos al día, hay que hacer! Madre mía Dime ¿Estás en el carrusel o qué estás haciendo? Estoy buscando lo que tengo que reparar, tío No encuentro Tío, no me lo puedo creer, estoy aquí atrapadísimo Hombre, yo me rollo ¿Te vienes abajo a darle una vuelta o qué? Inuya... Eh... lo mejor que podría hacer Yo ascensor que veo, ascensor que subo Eh... yo ascensor que veo, ascensor que bajo Pues a ver qué pasa ¡Cuidado! ¡Que acabo de ver pasar por un pasillo a Inuya! ¡Ojo! ¡Está abajo, está abajo! ¡Gigi, aprovecha! ¿Sí? Sí, sí, está abajo Exacto, me pongo a correr Me pongo a correr Aprovecha que está abajo, que lo acabo de ver pasar Me pongo a correr mucho Me pongo a correr mucho Está la torrella ahora mismo Inuya No creas, eh Me siento muy seguro de mí mismo No, 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 estoy perdido Nosotros ya no encuentro nada He estado en vueltas Tengo que ir al show stage, tío ¿Dónde está el show stage? Ah, mira, está aquí Vaya, lo pido, lo tengo Vale, pues nada, pues hasta luego Inuya Yo me piro, eh ¿En serio? No, no, en realidad no Aún pone Remining 2 ¿Cómo que Remining 2? ¿Y este tío cómo tiene esa info? No, los animatónicos pueden ver cuantos guardas quedan Arriba a la derecha Si mata uno, pues se va Y si se escapa, pues también se va Sí Remining 2 Vale Vale Pues chicos, nos falta solo una tarea Vale, ahora Ahora tiene que estar arriba 100%, eh Sí, te lo aseguro Yo también Te aseguro que está aquí arriba Yo también No sé dónde está la verse Pero… Yo estoy haciendo aquí la Tactical Master Series Te lo digo, eh Yo voy loco, tío No me entero, eh O sea, yo ojalá enterarme Es que os comento Tengo a Chica y a Foxy Sin ningún alma Y necesito dos cuerpos ahí Sí, crack Pues… Ves buscando el de GG, eh ¡Ojo! ¡Se ha escapao! ¿Qué dices? Mira, mira Verz va de… Verz va de… Voy muy perdido No sé qué digo El primero que… El primero que me deja aquí tirado Muy buenas, ¿sabes? ¡Muy buenas! ¡Hasta la próxima! ¡Muy buenas! ¡A luego! Poca broma, eh ¡Ujo! ¡Sí, sí! ¡Con el bobeíto! Se ha ido ¿Ahora puedes expectantubers? Sí, claro, estoy viéndos Vale, pues… No sé quién está arriba Y quién está arriba Pues… No digas esa información Porque a lo mejor baja Y no ya Muchas gracias, mierda, ¿verdad? Por apoyar a… A tu compañero de trabajo ¡Alerly! ¡Alerly! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Buah! ¡Qué infarto me ha dado eso! Ten cuidado, ¿eh? Que te… Que sienta mal eso Muy buenas, ¿eh? ¡Dios mío! Yo no Yo he dicho… Muy malas, me he ido No quería saber nada ¿Qué te queda, Gigi? Eh… Mira, me estás peteando Sí Me falta solo algo de esto Ah, no, no, no veo No veo cuando saques el objeto Ah, mira, mira Ahora ¿Ahí? Ah, vale, sí Oh, yo he estado ahí, ¿eh? A ver, lo he encontrado Pero me falta ahora subir, ¿sabes? Subir o bajar Sí, y claro No sé qué está haciendo en Uya Si campeando este ascensor o el otro Estoy nervioso ¡Ojo! Lo… Lo mejor que podrías hacer… Es quedarte ahí abajo, ¿eh? ¿Solo hay dos ascensores? Mmm… Es aleatorio Es aleatorio Bueno, a ver… Tres, cuatro, uno… Bueno, uno no Siempre hay dos o más Siempre hay dos, sí ¿Y el de para escapar? Para escapar también es random Dos o tres, sí Dos o más Sí… Muy random todo, eso mola Mola mucho Va, 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 va ¿No está aquí? Creo que está aquí Creo que lo tengo, ¿eh? Sí, yo también Ojo, ¿está aquí a la esquina? ¡Vamos! ¿Ves el mapa de memoria? ¡Vamos! ¡Muy buenas! Madre mía Guapa, me salió el mapa, ¿eh? Tenía memorizado Vale, pues… Creo que te vas a quedar más solano que Solalini Eh… ¿No creáis? I'll get off of here, dice O algo así No… No creáis, ¿eh? Y además creo que la salida está aquí al lado Pero al ladito de aquí, ¿eh? O no, no Sí, 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 está al ladito, sí, sí, sí Porque esa es la última tarea que he hecho, ¿eh? Madre mía Normal, si los espíritus le ayudan Madre mía Oye, y no llegué humillado, ¿eh? Un animatrónico y no mataba a nadie Eh… Os he metido dos porrozos a los dos, ¿eh? Sí No te engañes Por ahí, por ahí, Gigi Por ahí No, no Ah, pues no No, no Ese está más perdido que yo Oye, M9 Eli, es que era por donde estaba yendo ¿Tú crees? Sí, sí, ya, 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 ya Mira, mira Va, creo que es, ahora, ahora creo que es ¿Aquí? Guau, guau, guau Se lia, se lia, se lia, se lia Se lia, se lia, se lia ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dios, mira lo que has atascado! Pero, ¿qué hacéis aquí, compañero? ¡Que lo pobre, Gigi! No, me lo pone aquí Pero, ¿qué hacéis por aquí, compañero? Crack, tornado, tifón, mastodonte, número 1 Que ya me conozco tus trucos Que ya me conozco tus trucos Crack, te he robado Corre, Gigi, corre A ver, a ver A ver, a ver, aquí Dime, dime, yo te estoy escuchando Vamos a hacer un trato, mira Tú me dejas vivo Y yo te doy el 50% De lo que genera este vídeo No me vayas Que esté abierto, sensor Inuya, Inuya, para, para Mira, mira Mira que amable, mira que amable A tu casa Madre mía, ni Sogor no se acepta Inuya, tío Yo lo hubiera aceptado sin pensarlo Madre mía Te has salvado antes Te has salvado antes, pero ya no Te ha ofrecido el 50% Ahora es cuando llega al millón Ahí Inuya no duermes, eh Madre mía He perdido el partner Vale, pues Ahí ya vamos Me tocará como Vámonos Animatronico Lo que queríamos Madre mía Chicos Me voy a poner el tryhard O sea, no voy a tener piedad Muy buena Pero para, pero para Pero para ¿Quién eres? Madre Pues que voy a hacer Vers 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 ha transformado en el atónico también ahora ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible esto? Bueno, se pone a la de mi casa Inuya Muy buena Cagar en todo lo cagable ¿Pero qué haces ahí quietos mirándola a nada? Pensar Pensar Muy buena ¿Qué es? ¿Y yo? Pues nada, una partida de 3 segundos Vale, venga Ya he pillado una versión y no lleno a cada uno Venga Madre mía Pero ¿Qué haces esto? Es que os quedáis quietos ¿Qué hacéis? ¿Quieren morir o qué? Tras, qué veloci Es que ¿Qué hacéis? Está muertísimo Lo sabes, además ¡No! ¡No! ¡Me caíme! ¡Me caíme! ¡Qué asco, tío! ¿Dónde estás? ¿Y allí? No, no, no Yo voy a poner en uya Ves abriendo puertas Ves abriendo Yo estoy abriendo estas puertas también Dios Madre mía ¿Esto qué es? GG juegos, tío ¡Ojo! He escuchado unos pasos Y has escuchado algo ¡Hola! Hombre, compañero ¿Pero qué haces aquí? ¡Muy buenas! ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Iruya! ¡La espalda! ¡Aaah! ¡A mí! ¡A mí me vas a hacer un quiebro! ¡Para tu casa! ¡Iruya! ¡Iruya ha muerto! Mira, se ha quedado una pose Parece que estaba llorando ahí muerto Verge está solo ¿Estoy solo ya? Está solo No, le he dicho ¿Me pongo tryhard o me pongo tryhard? Sí, está muy tryhard Muy tryhard O sea No sé qué ha pasado Que está detrás mío Y de repente está delante mío Madre mía Madre mía ¿Cómo se nota que se sabe Los comandos para Los comandos para Para través de paredes Pero ¿Cómo puede ser que haya aparecido A nuestro lado? Porque es random Es random donde aparece El animatronico aparece En el show stage Y vosotros aparecéis En un ascensor Y como es random Pues Es la suerte ¿Sabes? La mala suerte Sí Pues muy buenas ¿Eh? Sí Muy buenas tardes Para Inuya Muy malas No ha acabado bien No, no Muy adiós Muy hasta luego Inuya Es que Y a mí me ha metido A mí me ha metido Una torta ¿Eh? Sí, sí No, no Yo me he despertado Y ha hecho paja Y luego me ha hecho la otra A ver si está muy callado No sé Yo creo que está escuchándome No, tío Yo está detrás de la puerta Cagadísimo Yo estoy en plan Yo estoy en plan Aceptando mi muerte E intentando pues Pues eso Pues que no Que no me peguen Muy buenas ¿Sabes? No, tío No, aquí abajo no está ¿Me estáis? Estoy jugando con mi mente Para que gane Verso Nada, tío Me estáis Me estáis Meto una trola Tremenda Verso no está aquí No, no Yo creo No lo sabrás nunca Venga Yo creo que ni se paga, ¿eh? Eh Gigi, venga Tira para arriba ya Tira para arriba Gigi, escúchame Lo que te voy a decir Me has metido Un jump escape Muy falso Al inicio de la partida No, no Has sido legalísimo No, no Muy falso Has aparecido Has hackeado el juego ¿Te has quedado mirándome? ¿Te has quedado mirándome? No, pero que no Porque estaba mirando La libretita De las cosas que tenía que hacer Ah, pues no miras tanto No, no sé Venga, venga Que se ha subido para arriba Se ha subido para arriba ¿Cómo que ha subido para arriba? Claro, claro Aprovecha para Para escuadrinar habitaciones Me estáis ahí Me haciendo una trola Tremenda Tremenda además Uy, buenas Uy, buenas No, tío Es que lo sabía Vers Dos ganadas seguidas Tío Pero de locos Y ahora Cuando el grave Va a dar cero Oye, pues GG He flipado, eh Estoy flipando con Vers Pues nada Me están ahí haciendo el lío Quédate abajo Quédate abajo Venga De Montepis Yo te he dicho Yo te he dicho que subieses Y no me has hecho caso Te he dicho Sube Estaba esperando al cooldown Para mirarte las paredes El cooldown Me iba a ir esperando Un rato Para ver si estabas o no estabas No, no estaba Madre mía No, no He flipado, eh He flipado No, no Hace las tareas muy rápido Vers Inuya Inuya Suerte Para la siguiente partida Que ahora Vamos a dejar por aquí el vídeo chicos Ahora vamos a grabar con Vers Ya sabéis Esto cuando lo estamos subiendo Ya está todo subido Así que tenéis sus dos vídeos En la descripción Y comentarios Y pues nada chicos Muchísimas gracias Por haber llegado hasta el final Y nada Ahora Que haga un cortecito Y se despide El GG del futuro Y pues nada chicos Muchísimas gracias Por haber llegado Al final del vídeo Y nada Me voy a despedir ahora De todos los miembros Y quiero avisar A estos miembros Porque esto Lo estamos grabando Unos cuantos días antes Del día que lo estamos subiendo Por lo tanto No sé que miembros voy a tener Supongo que al principio El vídeo habré puesto Los miembros en pantalla Pero bueno En fin Ahora está apareciendo Por aquí en la pantalla Por aquí en los lados Mis miembros del canal Así que muchas gracias Para todos otros Miembros de nivel Dios Y de nivel corazón Y ya sabéis chicos Que en la descripción Tenéis todas mis redes sociales Tenéis por ahí Mi Instagram Tenéis mi Amino Tenéis mi Twitter También tenéis Mi canal de Twitch Donde van bastantes directos Tendréis mi canal secundario Donde también subo Algún que otro vídeo También tenéis por ahí En la descripción Mi Discord Código GG Kiongames87 En la tienda del Fortnite También tenéis por ahí Mi TikTok Que tengo un TikTok Nuevo También tenéis por ahí Mi tienda oficial De merchandising Tenéis también Mi tienda de Roblox Y mi página web De teasers Comida para Rogelio Punto com Pasad por la descripción Que hay un montonazo De cosas súper interesantes Y ahora en pantalla Por aquí arriba Están apareciendo Mis suscriptores de Twitch Muchas gracias A todos vosotros Chuy chicas Y ya sabéis Que si tenéis El Amazon Prime Os podéis suscribir Totalmente gratis Con Twitch Prime Para aparecer al final De los vídeos Apoyarme muchísimo Y tener un rol especial En mi disco Así que muchas gracias Para todos los chuy chicas Y pues nada Ahora sí que sí Creo que ya no tengo Nada más que decir Así que muchísimas gracias Por haberos quedado Hasta el final del vídeo Darle un montón de caña A este pedazo de vídeo Si queréis más En una multiplayer Forgot en pizzería Y pues nada Muchas gracias por ver Hasta el final Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo De Francia Pris Adiós